Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo, luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino, por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Marquez Junior, oiga No me espantan el sueño, pa' que vayan sabiendo Que murió el quemado, un dicho fue diciendo Y el presenten de frente, el toro es por los cuernos Yo seguiré en lo mío, no se anden confundiendo Porque no me miraban en muy buenos pasos Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando Porque las envidias se van asomando si vas avanzando Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar